buenas tardes saludos fraternos como están bienvenidos para la siguiente sesión estamos hoy desarrollando la sesión número 8 vamos a estar en dos partes en dos sesiones vamos a desarrollar completamente la sección 10 y vamos a empezar esta sesión yendo a la página número 65 porque la sección 10 tiene que ver con la reparación de defectos inducidos obviamente por soldadura en el tema de los defectos ya hemos venido viendo de una manera cronológica que api 1104 clasifica para llegar a un nivel de defecto clasifica las indicaciones por medio de imperfecciones en donde la suma de las imperfecciones al rebasar un criterio de aceptación para inspección visual por método no destructivo o visual directamente es considerado un defecto por lo tanto todos los defectos que son producto de imperfecciones acumuladas que no son otra cosa que indicaciones o discontinuidades son reparables sección 10 de api 1104 va a hablar al respecto y esta es una sesión especial vamos a estar desarrollando uno de los capítulos más relevantes en relación a reparación de defectos en soldaduras de producción o soldaduras nuevas no olvidar que api 1104 contempla a diferencia de otros códigos de soldadura tiene dos anexos que tienen que ver con soldaduras en servicio y eso lo hace bastante interesante página 65 de las 174 páginas que trae la edición 2021 vamos a desarrollar la página número 65 en adelante este es el capítulo 10 y lo vamos a hacer de la mejor manera bien siempre los aspectos generales en relación a los códigos es lo más importante estudiar analizar repasar prestar atención a los temas genéricos es muy importante bueno ya hemos dicho categóricamente que todos los defectos tienen que ser reparados y la reparación de los defectos implica pues buscar o lograr no cierto restaurar o en todo caso dejar las condiciones en este caso de una soldadura en óptimas no cierto condiciones para cumplir con los requerimientos del código bueno los defectos de soldadura identificados durante la inspección visual pruebas no destructivas o durante la revisión de la compañía de los resultados de las pruebas en este caso no destructivas deben ser reparados deben ser reparados hay tres cosas importantes aquí en relación a el tema de las reparaciones primero nos dice que estas estos defectos o estas discontinuidades o estas discontinuidades indicaciones que luego rebasan los criterios de aceptación se vuelven defectos pueden ser detectados visualmente es decir con medios probablemente como lupas espejos lámparas no pueden ser detectados bueno básicamente los que están en la superficie pero también pueden ser detectados por medios no destructivos y la tercera recomendación que hace esta parte general del api 600 1104 es cuando se están revisando no es cierto los resultados de las pruebas bueno en este punto en específico lo que está diciendo es que aún dentro de los trabajos de gabinete que se realizan cuando ya se tiene toda la documentación y se están revisando los reportes es posible también detectar no es cierto defectos entonces sea que sea visual por método no destructivo o revisando en trabajos de gabinete los reportes de examinación no destructiva todos los defectos se tienen que reparar ok se tienen que reparar la longitud total del defecto que se está reparando en una sola área de reparación debe eliminarse y repararse como parte del proceso de soldadura de reparación o está prohibida la reparación parcial o intencional de un defecto bueno primero la reparación parcial implica que se ha detectado un defecto pero de alguna manera alguien no o las circunstancias podrían ameritar de que se repare parcialmente que está prohibido está prohibido esto que digo cae probablemente una situación en donde la premisa la premura las condiciones probablemente climatológicas las condiciones geológicas del terreno puedan hacer evaluar al inspector o a la empresa proveedora del servicio hacer una reparación parcial eso está prohibido pero luego dice que son reparaciones intencionales estas reparaciones intencionales caen dentro de lo que el código manifiesta que toda reparación especialmente aquellas que están listadas se tiene que avisar a la empresa se tiene que comunicar a la compañía nadie puede hacer una reparación tan solamente porque tiene una buena intención especialmente aquellas reparaciones como hemos visto en el capítulo 9 que ameritan el conocimiento ameritan de forma categórica la autorización de la empresa eso está prohibido sin embargo sin embargo si parte del original defecto permanece después de la reparación y la soldadura de reparación cumple con los criterios de aceptación de la sección 9 la soldadura de reparación se puede considerar aceptable aquí tenemos un escenario en donde se hace una reparación sin embargo después de la reparación aquel defecto o discontinuidad probablemente sea reducido en su proporción o probablemente ya esa indicación o esa discontinuidad o ese defecto está dentro de los criterios de aceptación podría quedar siempre en cuando la soldadura pues sea aceptable dentro de los requisitos de la sección 9 eso es lo que está manifestando no olvidar la lógica de todo esto hay indicaciones hay discontinuidades que en la suma de ellas dos pueden dar como dato una imperfección y esa imperfección podrá ser un defecto potencial si es que rebasan los criterios de aceptación en este caso que tengo pintado de azul estamos hablando que se ha hecho la reparación por soldadura ok en donde para que la soldadura haya pasado los criterios de aceptación de la sección 9 bueno es válido y probablemente ese defecto aún permanece pero ese defecto podría permanecer dentro de unos criterios de aceptación es decir la reparación se ha hecho y se ha minimizado en gran medida o en gran parte no es cierto la indicación o el defecto esto es materia de análisis este este tema que acabamos de ver es importante porque el criterio de aceptación recae sobre la soldadura y obviamente como se ha hecho una reparación ese defecto que inicialmente era potencial para la compañía también ha reducido sus proporciones o sus tamaños o probablemente el espectro ha reducido entonces el criterio prevalece en relación a la sección 9 en el sentido de que si la soldadura de reparación cumple con los criterios bueno es categóricamente aceptable las nuevas indicaciones introducidas por la soldadura de reparación serán aceptables si cumplen con los criterios de aceptación los defectos rechazados por el anexo a se repararán a lo largo de todo el defecto indicado esto que les estaba comentando lo voy a pintar de azul les dije hace un momento que esos defectos al final de la reparación que se han hecho o que se ha realizado ha minimizado sus condiciones físicas es un defecto que de alguna manera después de la reparación ya son aceptados y cumplen con los criterios de aceptación entonces esto que se entiende de la mejor manera estamos estudiando el capítulo 10 de una forma cronológica para que no hayan dudas ni tampoco hayan incertidumbres en relación a la información hay un anexo aquí que es el anexo a que tiene que ver con soldaduras en servicio pero circunferenciales bueno apelando a ese anexo esta parte manifiesta que los defectos que han sido rechazados por el anexo a se deben de reparar a lo largo de todo el defecto indicado estamos empezando con la parte general de el capítulo 10 del api 1104 bien en el capítulo 10.2 están los requisitos para la reparación hay requisitos puntuales por parte del código para efectuar las reparaciones bueno no es necesaria la autorización de la empresa cuando lo que se piensa reparar o lo que se piensa de alguna manera eliminar no afecta integralmente a la soldadura y de forma muy específica son reparaciones de defectos o discontinuidades o indicaciones irrelevantes pero que se quieren de alguna manera esto dar solución cuando no implica el el criterio o el procedimiento de reparación no implica no es cierto aplicar calor no implica hacer un corte son reparaciones superficiales son reparaciones de alguna manera poco relevantes en donde si se requiere un poco de esmerilado o un poco de limado o aplicar alguna máquina que corrija o borre o elimine la discontinuidad esas actividades se pueden hacer sin la autorización de la empresa pero la empresa debe autorizar cuáles son las actividades de reparación que la empresa debe de autorizar bueno son la reparación de fisuras la reparación de soldaduras traseras o lo que sería el pase de raíz la empresa debe autorizar si se va a hacer una reparación doble en relación a la reparación doble es una reparación de una reparación la empresa debe de autorizar la reparación de una soldadura en tubería de un diámetro de sesenta coma tres milímetros debe de autorizar la empresa y por último salvo el mandato de la empresa no se requiere ninguna autorización para ningún otro tipo de reparación esto que les comuniqué o les les avisé hace un momento reparaciones mínimas que no implican aplicar calor de repente un poco desmerilado limado un lijado o alguna actividad menor para erradicar una indicación o una imperfección no requiere la autorización de la empresa sin embargo no es pues asunto de que el inspector se tome la atribución de proceder yo considero que de todas maneras deberíamos ponernos de acuerdo con la empresa al menos en un conducto regular para que la empresa sepa que estas reparaciones no ameritan su autorización pero deberían de deberían de saberlo ojo con las fisuras los crack o las fisuras o las fracturas de soldadura son reparables pero se requiere la autorización de la compañía eso debe estar clarísimo en la capite 10.2 nos va a manifestar lo siguiente aquí vemos requisitos de aplicación del procedimiento de reparación a diferencia de otros códigos como asme por ejemplo cualquiera de los códigos de construcción de asme en relación a reparaciones ese código por ejemplo en relación a los trabajos de reparación el mismo procedimiento de construcción es válido para ser empleado como un procedimiento calificado de reparación ok salvo que sea una situación atípica dentro del alcance del código y se requiera calificar un procedimiento de reparación pero por lo general asme sección 9 reconoce los procedimientos estandarizados como mecanismos también para hacer soldaduras de producción o reparación pero API 1104 no maneja ese criterio hay requisitos que se tienen que aplicar a los procedimientos de reparación mejor dicho ningún defecto de los que hemos visto líneas arriba se reparan sin un procedimiento o usando un procedimiento de construcción hay requisitos que se dictan en la capite 10.2.2 para los procedimientos calificados para reparaciones se requerirá un procedimiento de reparación calificado siempre que se realice una reparación mediante soldadura cuando uno se está usando un procedimiento de soldadura diferente usado para hacer la soldadura original otra condición que hace que se implemente o se califique un procedimiento de reparación es pues cuando las reparaciones se realizan en un área previamente reparada o sea donde hay una doble reparación se requiere un procedimiento de soldadura de reparación para la reparación de grieta o grietas se requiere un procedimiento calificado de reparación para una reparación de soldadura trasera cuando una sola pasada o cuando es una sola soldadura no es cierto en este caso no era parte de procedimientos de soldadura original o con esto no vamos a interpretar de la mejor manera estamos viendo los requisitos para calificar procedimientos de reparación y esto es un checklist en donde podemos ver dónde aplica un procedimiento de reparación calificado y donde no en el caso de la nota de se requiere un procedimiento de reparación de soldadura calificado cuando es una reparación de soldadura trasera cuando una soldadura trasera no era parte del procedimiento de soldadura original ojo con eso se requiere un procedimiento calificado de reparación de soldadura cuando la empresa así lo requiera ahora un procedimiento de soldadura de reparación calificado para una reparación doble será aceptable para una sola reparación una reparación sólo una reparación voy a hacer aquí una adaptación a nuestra traducción se está repitiendo la misma frase ojo con eso el procedimiento calificado para la reparación de una soldadura con una fisura debe esta es una palabra mandatoria debe ser aceptable para reparar otro tipo de defectos o sea basta con tener un procedimiento de soldadura para reparación calificado para calificar fisuras crack o fracturas de soldadura este procedimiento debe ser aceptable también para reparar otro tipo de defecto este checklist es importante porque las competencias del inspector de soldadura dentro del alcance del apio cero cuatro debe tener clara estas políticas ok debe tener clara estas políticas para que también su gestión no es cierto ante los demás colaboradores o personas que están dentro del proyecto sea de la mejor manera bien a partir de este momento vamos a ver de alguna manera algunas políticas vamos a ver algunas recomendaciones técnicas juicios de ingeniería para hacer reparaciones a los defectos que hemos venido desde hace un momento indicando todos los defectos que se han detectado o que han rebasado los criterios de aceptación para discontinuidades imperfecciones y defectos de la sección nueve en la sección diez son reparables ok se deben reparar pero dentro del alcance de este estándar api 1104 en la cápita 10.2.3 va a empezar desarrollando la reparación y en esta ocasión lo primero que sale es las grietas las fisuras los cracks como de qué manera estos defectos tan terribles no es cierto para una unión soldada se manifiesta hay muchas razones por las cuales las fisuras estos pueden aparecer algunas de ellas están de alguna manera contempladas con soldaduras en servicio fatiga elongación termofluencia durante las horas o miles de horas que una tubería trabaja otras fisuras pueden manifestarse después de la de la unión soldada hay materiales base que requieren un reposo después de soldar para hacer las inspecciones de 24 horas hay materiales que no se les debería de hacer inspecciones no estructivas o visuales antes de las 24 horas porque son materiales que están propensos a fisuramiento después de 24 o 48 horas el hidrógeno es una causa de fisura pero también pueden haber otras indicaciones como por ejemplo tensiones residuales o una serie de condiciones esto de alguna manera de microestructura del material base para que se fisure sea lo que sea o haya sido lo que haya sido la razón por la cual apareció una fisura estas son reparadas bueno en la cápita 10.2.3 habla de reparación de grietas fisuras y lo que dice es que una soldadura que contenga uno o varios defectos de fisura debe repararse o en el mejor de los casos cortarse se encontraron defectos de cráter o grieta en estrella que contiene completamente el esfuerzo de la soldadura interno o externo puede repararse mediante esmerilado es decir métodos abrasivos está hablando de aquellas indicaciones que son consideradas fisuras pero en forma de estrella si es la condición que el código da que pueden ser de alguna manera reparados por esmerilado o borrado o por un mecanismo o una máquina de tipo abrasivo que es lo que recomienda se puede hacer se puede hacer sin un procedimiento esta reparación se puede asumir ojo está hablando lo pinto en azul que se encontraron defectos no en forma de cráter o grieta en forma de estrella no es una fisura típica esta es una fisura muy especial tiene una forma muy particular estas fisuras en forma de estrella que están contenidas completamente en el refuerzo de la soldadura interno o externo entiéndase por refuerzo en la parte convexa ya en el sello en el acabado en la presentación de la soldadura pueden repararse mediante esmerilado es decir solamente por un método abrasivo no es necesario un procedimiento de reparación calificado pero esto tiene que evaluarlo muy bien el inspector o la empresa de todas maneras aquí estamos apelando a que se haga el trabajo de la mejor manera ok ahora dentro de este contexto de la fisura en forma de estrella que es asumible reparar solo por ambos lados si se esmerila para eliminar un cráter o defecto o defectos de grieta en forma de estrella que excede el refuerzo interno o externo el refuerzo debe ser reemplazado usando un soldador calificado en base a un procedimiento se requiere un corte cuando existe cualquiera de las siguientes condiciones y lo va a citar esta parte que lo pinto en azul para poder meditar técnicamente está planteando el escenario que si se va a esmerilar para eliminar ese cráter en forma de estrella o ese cráter en forma de varias estrellas que básicamente se manifiesta en el refuerzo en la parte ya de la corona de la unión soldada si esta indicación o este defecto excede las proporciones o las medidas o las dimensiones de la soldadura de refuerzo interno o externo cuando habla interno es el pase raíz y externo es el acabado de la superficie si rebasa este defecto en forma de estrellas las condiciones físicas calificadas de la soldadura interna o externa el refuerzo sea interno o externo debe ser reemplazado es decir se tiene que amolar borrar ese refuerzo debe ser reemplazado pero en esta ocasión en vista que esa soldadura y ese defecto apareció en una junta nueva quien va a reparar tiene que ser un soldador calificado en un procedimiento de reparación ya el soldador que hizo la unión nueva no aplica a no ser que se califique pero asumir esta reparación en donde ya se borra se reemplaza el refuerzo de la soldadura se debe de usar un soldador calificado en base a un procedimiento de reparación se requiere un corte cuando existen cualquiera de las siguientes condiciones es decir se va a cortar la junta se va a cortar la unión soldada y se tiene que cumplir estas dos apreciaciones que da aquí en la cápita 10.2.3 primero una soldadura con un defecto de fisura como se define en el a cápita 9.3.10 esta es la sección 9 si esa es la condición debe cortarse cuando la longitud de una única fisura o la longitud total de más de una fisura de esas características ha superado el 8% de la longitud de la soldadura la longitud de una grieta es la dimensión más larga independientemente de su orientación este dato este criterio que se ha rebasado en relación a cortar no es cierto se va a cortar porque ha rebasado un criterio de aceptación está magistralmente manifestado en la cápita 9.3.10 ahí vamos a ver en qué consiste pero ya implícitamente nos está diciendo que si la suma o esa fisura en forma de estrella atípica rebasa el 8% de la longitud de la soldadura está hablando del diámetro al perímetro debe ser esto cortado o debe ser rechazado ok y la otra nota porque son dos aspectos que deben de darse para que se corte la unión es la nota B la nota B dice que no se permite la reparación doble de una fisura el agritamiento adicional en el área de la soldadura después de la reparación requiere un corte es decir se detecta una fisura en forma de estrella se asume hacer una reparación se repara pero luego aparece o se manifiesta otra vez un defecto en ese mismo lugar no existen tal dos reparaciones para una sola zona en donde hubo una fisura en forma de estrella lo que se tiene que hacer a continuación para evitar no la tercera sino la segunda reparación es cortarlo es cortarlo en la cápita 10.2.4 api 1104 edición 2021 es el curso habla acerca de reparaciones múltiples en una área de reparación varias reparaciones en una área en una zona puntual en una probablemente periferia puntual donde hay varias indicaciones o defectos que se tienen que reparar en la cápita 10.2.4 habla reparaciones múltiples en un área de reparación sólo se permitirán dos reparaciones en el mismo área de reparación es decir reparación doble a menos que lo autorice la empresa y sea reparado con un procedimiento de reparación calificado apropiado para el número de ciclos térmicos sujeto a la soldadura y al metal base de otra manera no sería posible asumir varias reparaciones en una zona de reparación hay una nota ok hay una nota aquí que nosotros tenemos que tener en mente y presente la nota dice una reparación de rectificado no se considerará como uno de los ciclos térmicos es decir si la reparación implica rectificar no es cierto esta rectificación que es una reparación pero por un medio de rectificación no se debe considerar como uno de los ciclos térmicos que se pueden haber visto afectados en la otra forma o otra manera de reparación ciclos térmicos la reparación donde tiene que haber después del corte un precalor un pase en caliente puede implicar un control de temperatura mínima máxima entre cada pasada a eso está hablando del ciclo pero la nota dice que si se tiene que amolar o se tiene que hacer una reparación superficial esta reparación por amolamiento o por los métodos que hemos visto no deben considerarlo como una cuestión donde ha habido ciclos térmicos es decir no hacernos problema no complicarnos la situación simplemente no está dentro de este criterio de ciclos térmicos para para hacer una reparación ojo estamos en el capítulo 10 del API 1104 esta es la última edición la edición 2010 el capítulo 10.2.5 ahora va a hablar o va a manifestar técnicas o criterios para la reparación por medio de amolamiento por medio de esmerilado es aceptado es contundentemente de alguna manera reconocido reparaciones por medios de esmerilado y de eso va a hablar en la capítulo 10.2.5 tener en mente recordar que este tipo de reparaciones probablemente no requiera la autorización de la empresa probablemente no requiera ok probablemente probablemente si requiera pero básicamente son reparaciones muy puntuales muy específicas son reparaciones por esmerilado las reparaciones hechas solo por medio de esmerilado solo se utilizarán para eliminar los siguientes defectos siempre y cuando esté presente lo siguiente donde no se violen los requisitos de contorno de las superficies de la tubería y espesor mínimo de pared de soldadura del diseño y dos no haya una remoción de defectos en donde esté restringida la altura del refuerzo del cordón de la raíz y la cubierta pasada cuando se desconoce el valor mínimo de espesor de soldadura de pared de diseño vamos a meditar sobre estos dos puntos porque son importantes hemos visto que son reparaciones por esmerilado que probablemente no sea necesaria la autorización de la compañía ojo con eso no es necesario ok pero hay una salvedad aquí o hay una observación que hay que tener presente las reparaciones hechas solo por esmerilado esmerilado solo se utilizarán para eliminar defectos siempre y cuando no violen no afecten no traigan una acción subsecuente o no implique no es cierto luego de la reparación una situación mayor o sea hay que tener este criterio presente lo primero es que si se va a reparar por un medio abrasivo por un medio esmerilado una piedra de desbaste por ejemplo lo primero que se tiene que considerar es que no debe haber una invasión no debe de violarse no debe de de alguna manera afectarse el contorno de la superficie de la soldadura y también no debe violarse el espesor mínimo de pared de la soldadura de diseño ojo pero también debe considerarse la remoción cuando la remoción de defectos está restringida o sea está prohibido que afecte la altura del refuerzo del cordón de raíz o el pase de cordón de acabado para el lado de la superficie cuando hay un desconocimiento del valor mínimo del espesor de soldadura o pared de diseño en pocas palabras si no tenemos en claro o si no está en claro no se comprende la gravedad del asunto porque hay ignorancia en relación a que no sabemos cuál ha sido el valor que la ingeniería ha contemplado en relación al espesor del pase de raíz en caso en el caso de la penetración o el acabado en el caso de la superficie si hay ese desconocimiento de ese criterio de ingeniería en relación al espesor no es cierto del refuerzo hay que tener cuidado no vaya a ser que se afecte por más que se quiera borrar una indicación o un defecto hay que tener mucho cuidado con estos criterios solamente son dos pero hay una nota la nota dice que las longitudes de reparación de rectificado y el número de áreas de reparación de rectificado no están limitados las reparaciones de esmerilado no requieren el uso de un procedimiento de reparación calificado nótese que también le llaman a esta actividad de reparación por esmerilado le llama rectificado una rectificación así que es una palabra válida a utilizar cuando estemos delante de una situación como esta en la cápita 10.2.6 sigue abarcando el tema de reparaciones y en este caso va a hablar de la longitud del área de reparación que tanta longitud nosotros en relación a una soldadura podemos reparar de eso va a hablar en la cápita 10.2.6 y se desarrolla en el 6.1 la longitud máxima del área de reparación depositado bien la longitud máxima del área de reparación depositado se tiene que medir en la superficie del metal base la longitud de cualquier área de reparación individual o la longitud total de todas las áreas que se tienen que reparar acumuladas dentro de un área completada de soldadura no debe exceder un porcentaje de longitud de soldadura especificado por la empresa la longitud mínima del área de reparación depositado será la siguiente la longitud mínima del área de reparación depositado se medirá en la parte más profunda del área de reparación todas las áreas de reparación deberán tener una longitud de al menos dos pulgadas o según lo especifique la empresa por qué razón hay este criterio de que no debería rebasar una longitud determinada por la empresa bueno hemos dicho a lo largo de las siete secciones que hemos estudiado en este curso de especialización para la preparación del examen de acreditación internacional CWI lo hemos venido diciendo las empresas tienen injerencias en el tema político de la soldadura que ellos creen conveniente fiscalizar inspeccionar y todo ello aquí vemos que la empresa tiene esa injerencia el criterio es que la acumulación de las reparaciones acumuladas o individual dentro de un perímetro longitudinal no pasen las dos pulgadas es lo que es lo es lo ideal no pero sin embargo si esto es mayor la empresa tendrá pues que tomar cartas en el asunto o manifestar de qué manera es que esta reparación se va a realizar bueno hemos visto que todos los defectos que son el resultado de imperfecciones indicaciones y discontinuidades son reparables se tienen que reparar todos se tienen que reparar algunos requerirán algunas reparaciones requerirán un procedimiento de soldadura calificado otros no algunas reparaciones podrán ser hechas por un soldador calificado pero otras soldaduras de reparación de reparación no tendrá que ser hecha por un soldador calificado pero en base a un procedimiento de soldadura calificado de reparación sea cual fuera el escenario el hasta este punto hemos visto que el capítulo 10 da pautas concisas precisas da pautas relevantes para las competencias del inspector en relación a las reparaciones de defectos en soldadura o mejor dicho son defectos inducidos por soldadura no de eso se trata vamos a ver ahora en la cápita 10.3 lo relacionado con el procedimiento de reparación cuáles son las características que estos documentos deben cumplir o deben tener son procedimientos de soldadura sí pero para hacer reparaciones bueno los aspectos generales vienen a continuación cuando se requiere un procedimiento de reparación el procedimiento debe establecerse y calificarse para demostrar que se pueden producir soldaduras de reparación con propiedades mecánicas y sanidad adecuada la soldadura de reparación deberá cumplir con los requisitos mínimos de la soldadura de producción o según lo especifique la empresa este es el criterio general en relación a por qué razón se tiene que calificar un procedimiento de soldadura de reparación cuáles son los tipos de procedimientos de reparación que existen dentro del alcance del ap 11 04 hay una serie de procedimientos que tienen un enfoque directo hay una serie de procedimientos que ya han sido pre destinados o pre elaborados o preconcebidos para hacer un tipo de reparación en específico los tipos de procedimiento de reparación incluyen entre otros lo siguiente hay un procedimiento de reparación de espesor total de unión soldada hay un procedimiento de reparación de espesor parcial interno procedimientos de reparación de soldaduras de espesor parcial externo procedimientos de reparación del pase de la cobertura o el pase del acabado entiéndase por el sello o la presentación y por último una un procedimiento de reparación de soldadura posterior son cinco obviamente la empresa tendrá que de acuerdo a la dimensión del defecto o los defectos o a la condición de la reparación tener uno de estos procedimientos a la mano o tenerlos todos en todo caso para situaciones que se puedan presentar de manera súbita o en cualquier momento a capítulo 10.3.3 nos va a decir o nos va a mostrar la información que debe contemplarse en los procedimientos de reparación especificados que son documentos calificados información de especificaciones de soldadura de reparación los procedimientos de soldadura de reparación se revisarán para mostrar cualquier cambio y deberán incluir lo siguiente a procesos de soldadura y otra información específica contenida en el capítulo 5 en el capítulo 5 específicamente 5.3.2 para incluir con la siguiente es decir la nota a va a mostrar en relación a la información que se tiene que contemplar en el registro de la calificación del procedimiento de soldadura para reparación los procesos de soldadura y también otra información específica contenida en el capítulo 5.3.2 de la sección 5 del API 1104 pero también se debe de incluir la siguiente información cuando se usa un tipo de reparación para calificar otro por ejemplo se tiene un procedimiento de calificación o calificado para reparación de espesor total se puede usar para calificar uno de reparación parcial o pasada de cobertura ojo con eso pero deberá estar de acuerdo con la tabla 10 estos procesos o estas 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 variables clasificaciones de metales de aporte todo eso ve cuando la aplicación del procedimiento de reparación requiera la aprobación de la empresa o se el tipo de reparación está hablando de la información que se debe especificar en el procedimiento de soldadura de reparación en un inicio debe cumplir con lo que estipula en la capítulo 5.3.2 pero adicionalmente debería considerarse también lo que estamos viendo se debería considerar también la ubicación en donde se pueda identificar la ubicación de la excavación de la línea central de la soldadura y la línea de fusión ojo con esos detalles se debe tener evidencia o se debe tener control o información en relación al método de eliminación de los defectos es decir cómo lo van a eliminar por ranurado con arco limado torchado con un electro de grafito se tiene que especificar el procedimiento de soldadura de reparación tiene que especificar se tiene que especificar los requisitos para la temperatura de precalor y la temperatura entrepasada la mínima y la máxima además que se tiene que especificar el método de aplicación del proceso térmico que se va a utilizar y la ubicación o área todo esto debe estar declarado en el procedimiento de reparación se debe de contemplar los requisitos si lo hubiere del ensayo no destructivo entrepasadas se tiene que contemplar los métodos es decir el almacenamiento manejo y uso para controlar los metales de aporte los fundentes y los gases de protección gaseosa cuando lo requiera para controlar el nivel de hidrógeno el procedimiento de reparación que se tiene que contemplar la longitud máxima y mínima del área de reparación el tiempo mínimo de demora ok el tiempo mínimo de demora si lo hubiere antes de la inspección final y por último se tiene que identificar lo cierto o establecer un identificador de revisión la última parte la nota acá tiene que ver con lo que les comenté hace un momento de repente es un material que precisa para hacerle la inspección después de reparar que pase un tiempo determinado para realizar las inspecciones un tiempo mínimo de demora para hacer las inspecciones este es el acápice 10.3.3 ha manifestado básicamente cuáles son los datos o en todo caso entiéndase como las variables que el procedimiento de soldadura de reparación debe contemplar y eso está listado en base a ello que son los requerimientos mínimos que tendrá que elaborar el procedimiento de reparación y los niveles de exigencia máximos dependiendo el caso lo podría establecer de una manera eficiente y contundente la compañía la compañía bien esto que hemos visto no son variables esenciales son requisitos son de alguna manera esto recomendaciones o pautas que se tiene que cumplir está ahí para que se pueda contemplar y se cumplir ahora vamos a ver en la cápice 10.3.4 vamos a ver ahora sí las variables esenciales en el tema de las variables esenciales todos los códigos o estándares de soldadura manejan el mismo criterio una variable esencial es un cambio que sería el procedimiento de soldadura calificado en donde va a repercutir pues en condiciones mecánicas desfavorables todo cambio que se haga un procedimiento de soldadura calificado que no se respete las variables esenciales pertinentes no va a garantizar una unión mecánica o una unión por soldadura con buenas propiedades mecánicas partimos de esa premisa este es el capítulo 10 estamos viendo la cápice 10.3.4 variables esenciales estamos viendo una de las secciones del APS 04 que tiene que ver con reparaciones todo esto que estamos viendo está dentro del contexto de reparaciones reparaciones ojo con eso para no perder el enfoque ok reparaciones bien a cápice 10.3.4 variables esenciales para los procedimientos de reparación bueno un procedimiento de reparación se establecerá como un nuevo procedimiento de reparación y se deberá recalificar cuando se presente alguna de los cambios de las variables esenciales enumeradas en la tabla 1 ya vamos a llegar a la tabla o cuando se muestra en la tabla 9 también la vamos a ver es decir si cualquier cambio que se va a realizar el procedimiento de soldadura de reparación viendo las tablas 1 y 9 y se detecta ahí que aquella condición que nosotros tenemos la cual queremos cambiar está estipulado en la tabulación de la tabla 1 9 es variable esencial y lo que se tiene que hacer es recalificar el procedimiento o hacer uno nuevo en todo caso las variables esenciales como se enumeran en la tabla 9 reemplaza a las enumeradas en la tabla 1 cuando existe algo o algún conflicto o disputa sólo en esos casos variable esencial de la tabla 1 y la tabla 9 se aplicará únicamente a la soldadura de reparación no a soldaduras de producción original entiéndase soldaduras nuevas las variables y rangos de calificación especificados en la tabla 9 se clasifican en dos categorías la categoría 1 que son las variables esenciales que se aplicarán a todos los procedimientos de soldadura de reparación y también se aplicarán las variables esenciales de categoría 2 cuando el diseño del sistema requiere límites de dureza o tenacidad básicamente este requerimiento que acabamos de ver viéndolo dentro del alcance del ASME sección 9 son variables esenciales suplementarias o variables esenciales complementarias así lo presenta aquí están lo mismo el mismo criterio no es cierto categorizado por categoría 1 y 2 los requisitos de variables que caen dentro de la categoría 2 son cuando a la soldadura después de la reparación se le tienen que hacer pruebas de dureza o tenacidad mientras que los requerimientos de variables esenciales para procedimientos calificados de reparación que tiene la categoría 1 va a establecer los criterios básicos los criterios y los rangos de calificación vamos a decir categóricos que abarca ok pero son requerimientos los que están en la categoría 1 que se aplican a todos los procedimientos de sube reparación pero lo que estipula la categoría 2 solamente será para soldaduras en donde la empresa o en donde el criterio del código de construcción o donde el procedimiento establecido por la compañía necesite que se esclarezca los niveles de dureza y tenacidad en la soldadura después de la reparación esto también hay que tenerlo muy en claro y aquí estamos en la tabla 9 donde vamos a ver de alguna manera esto las variables esenciales para la calificación del procedimiento de soldadura de reparación tabla 9 página 69 api 1104 hoy es la sesión 8 estamos viendo la introducción a la sección 10 es una sección que tiene más o menos 15 páginas así que lo vamos a desarrollar en dos vídeos de la mejor manera bien esta tabla nos muestra entonces las variables de soldadura para procedimientos calificados de reparación la tabulación es clara va a dividir cada variable esencial de acuerdo a un orden primero están las variables esenciales para los procesos y los metales de aporte ojo hay notas que vamos a ver dentro de un momento luego otra variable es el tipo de la reparación vimos que hay tipos de reparaciones cierto procedimiento de reparación para diferentes casos otra de las variables que se contemplan aquí para los procedimientos de soldadura de reparación api 1104 es reparación con pasadas múltiples o una sola pasada otra variable es la ubicación de la excavación recuerden que en el criterio de la excavación para sacar la soldadura defectuosa se tiene que de alguna manera técnica pero eficiente determinar el eje no el eje donde se va a hacer el corte que coincide exactamente donde estuvo la separación para la raíz eso también se tiene que considerar como una variable aquí lo presentan como la ubicación de la excavación y por último otra de las variables que se contemplan en los procedimientos de soldadura de reparación bajo api 1104 en el anexo perdón en la sección 10 es el ángulo del bisel el ángulo de bisel calificado en el procedimiento también viene a ser una variable esencial que se tiene que tener en cuenta se tiene que contemplar vamos a ver entonces cómo esto manifiesta o cómo estipula o cómo detalla estas variables a continuación fíjense al margen lateral derecho de la pantalla en el código está lo relacionado con la categoría 1 no olviden que los requisitos de la categoría 1 aplican para todos los procedimientos de reparación y recuerden que los requerimientos de la categoría 2 que son dureza y tenacidad básicamente aplican cuando es necesario por parte de la empresa en donde lo que se busca es determinar la condición final de esa soldadura de reparación en términos de dureza y en términos de tenacidad ok si aplica aplica si no aplica no aplica pero está estipulado en esta tabulación bien las variables esenciales en relación pues a lo que tiene que ver con un cambio porque toda variable es un cambio ok de proceso y de metal de aporte un cambio en el proceso de soldadura del proceso calificado para reparar es una variable esencial o un cambio en el método de soldadura de reparación de aplicación por ejemplo proceso manual a semiautomático o semiautomático a manual es una variable esencial y deberá estar establecido en la especificación de procedimientos de soldadura porque constituye una variable esencial si una soldadura específica o si una soldadura de alguna manera detalla o hace mención a un proceso o consumible específico para un pase o agrupamiento de pases es que no se debe utilizar de acuerdo de la manera en que no está permitido ojo con eso en el acápice 10.3.3 nota a este proceso o el consumible no se debe utilizar en la soldadura de reparación lo que está manifestando es que se ha calificado un proceso dependiendo también del metal de aporte o mejor dicho se ha calificado un metal de aporte que depende de un tipo de proceso no pueden haber cambios de proceso no se puede pasar de un proceso calificado manual a uso a un semiautomático a última hora ni viceversa no puede pasar de un proceso semiautomático a un proceso manual a última hora tampoco puedes cambiar un metal de aporte que ha sido calificado con un proceso en específico o viceversa si una soldadura específica o especifica este caso un proceso o un tipo de consumible para un pase o un agrupamiento de pases no se debe utilizar según lo permitido en el acápice 10.3.3 este proceso el calificado o el consumible no se debe utilizar en la soldadura de reparación ojo con eso habría que hacer aquí una adaptación a nuestra traducción porque percibo que cuando lo lea probablemente no se complete o no se complemente la competencia así que voy a hacer una no modificación sino una adaptación a la traducción en este punto ok viendo en detalle la traducción de nuestro material aquí en la sección de hoy variable esencial de procedimientos de reparación calificado cambios en procesos de soldadura y metales de aporte hemos visto en la parte final de esta nota que si una soldadura especifica un proceso de soldadura o un tipo de consumible para un pase o un agrupamiento de pases no se utilizará según lo permitido en el acápice 10.3 nota a 10.3.3.3.a habría que ver esa nota para hacer un poco de relembranza por lo tanto si ese es el caso este proceso o ese consumible no se utilizará en la soldadura de reparación pasa que hay en los códigos de construcción y los códigos de referencias en soldaduras no todos los procesos también son válidos en emplear hay algunos procesos que no están listados hay algunos procesos que no son conveniente utilizarlos en reparaciones por algún caso en específico o alguna condición técnica igual no todos los metales de aporte se podrían o se deberían utilizar en soldaduras de reparación a eso está siendo referencia por lo tanto si se ha calificado un proceso que va de la mano con un metal de aporte o se ha calificado un metal de aporte que va de la mano con un proceso para hacer soldaduras de reparación no debe haber un cambio sin embargo especifica que puede ser que el procedimiento contemple el procedimiento de reparación de soldadura contemple un proceso o un consumible pero que se usan solamente en dos condiciones en el primer pase o en pases múltiples si ese es el caso no se debería utilizar según lo que se estipulen en la cápita 10.3.3 este es el mismo capítulo 10 si ese es el caso ese proceso o ese consumible no debe utilizarse en la soldadura de reparación es una variable esencial por lo demás para esta variable de 10.3.4.1 aplican variable esencial dentro de la categoría 1 y después que se haga la soldadura de reparación también aplica la variable esencial de categoría 2 hay que hacerle pruebas de dureza y de tenacidad la variable esencial en relación al tipo de reparación no puede haber un cambio en el tipo de reparación enumerado en la cápita 10.3.2 a otro excepto lo dispuesto en la tabla 10 es decir hay como cinco tipos de procedimientos calificados para reparar cinco no pueden haber un cambio ok salvo que la tabla 10 así lo conceda igual aplica las dos categorías la categoría 1 y 2 para este tipo de soldaduras la variable esencial relacionado con la reparación con múltiples pases o un solo pase dice lo siguiente aquí que no puede haber un cambio en la forma múltiple de pasadas de reparación a un pase simple de soldaduras de reparación en este caso no aplica las variables esenciales de la categoría 1 solamente va directo a los requerimientos de las variables de categoría 2 la variable la variable esencial del acápite 10.3.4.4 estamos viendo una tabulación de variables esenciales para procedimientos de reparación calificado esta variable la de la 10.3.4 4.4 habla acerca de una de las premisas más importantes antes de hacer una reparación la ubicación de la excavación donde se va a abrir donde se va a cortar donde se va a realizar esta actividad para descubrir detectar el defecto y repararlo bueno en relación a ello nos dice lo siguiente hay dos notas la nota a y la nota b la nota a dice que es una variable esencial un cambio de la ubicación de la línea central a la línea de fusión para excavación de reparaciones de expresión parcial y la nota b dice que es variable esencial un cambio de la ubicación de la línea central a la línea de fusión para reparaciones de pases de cobertura son variables esenciales no aplica la categoría 1 es decir las variables esenciales vamos a decir básicas o fundamentales para todo proceso pero si cuando se haga este tipo de reparación se tiene que tomar la dureza y tomar la tenacidad y por último en relación al ángulo calificado para las reparaciones de soldadura dice que es variable esencial cambiar la geometría del bisel a más allá o más o menos 25% del diseño o del grado de ranura calificado en el procedimiento aquí aplican las dos categorías categoría 1 y categoría 2 hay notas como también hay una nota en específico hay una nota en específico y hay una hay varias que son 1 2 3 4 notas que hay que considerar para desarrollar o comprender cabalmente esta tabulación de la p 1104 aquí en la sección 10 tabla de variables esenciales para calificación de procedimientos de soldadura para reparaciones ojo el capítulo 10 abarca temas de reparación de soldaduras primero la nota dice que la soldadura en o sobre un metal de soldadura por arco con núcleo de fundente protegido conocido como el facao es con un proceso que no sea facao es puede resultar en una reducción de la tenacidad del metal de soldadura o también acarrear otros problemas algunos consumibles en relación para el proceso facao es sólo están diseñados para soldaduras de un solo pase por ejemplo el designador de usabilidad de la especificación aws 3 10 13 14 y gs estarían dentro de esta premisa lo que está diciendo es que no deberían hacer una reparación que se soldó primeramente con un proceso facao es luego la reparación hacerlo también con el mismo proceso y con la misma designación del metal de aporte porque hay metales de aporte en este proceso que solamente se deben de utilizar en un solo pase es una nota muy importante que está dando aquí a p y en c 04 y las otras notas que van de la a b c y d que lo hemos visto en varios lugares por ejemplo aquí está la nota a aquí está la nota b la nota c y d bueno estas notas lo que tienen que ver es con lo siguiente el a la nota a dice que los números de las subsecciones en esta columna se proporcionan con fines de referencias la nota b dice por ejemplo un procedimiento de soldadura de reparación de espesor total calificado usado un electrodo e 60 10 para la raíz y el segundo pase en caliente un ese mismo electrodo pero también se usa un e 70 18 para las pases restantes se puede usar para hacer una reparación de espesor parcial solo usando metal de aporte e 70 18 el e 60 10 queda descartado para hacer reparaciones de espesor parcial porque porque no se busca penetración la nota c dice que los tipos de reparación calificados en una junta a tope califican para los diseños de juntas de soldadura en filete y ramificación además de un diseño de junta a tope y la nota d nos dice que consulte en la tabla 10 para ver lo relacionado con el acápice 10.3.4.2 que fue lo que vimos hace un momento hay más tabulaciones dentro de lo que respecta las variables esenciales para reparación aquí tenemos la tabla 10 que es la que acaba de hacer referencia a la nota d la tabulación de la tabla 10 muestra la matriz calificado para un tipo de reparación ojo hay cinco tipos de reparación o en todo caso cinco tipos diferentes de procedimientos para cinco tipos diferentes de reparación parcial total etcétera hay cinco lo vimos hace unos momentos arriba bueno al margen lateral derecho tenemos aquí el tipo de reparación realizada durante la calificación y vemos aquí está pues los diferentes tipos son de espesor completo de espesor parcial externo de espesor parcial interno una soldadura de respaldo o una cobertura de pasada bueno el tipo de reparación calificado se muestra aquí y en relación a todo el espesor si deberá ser todo el espesor si es una reparación de espesor externo parcial si será también de externo parcial ok de interno parcial también interno parcial hay una nota la nota a luego lo vamos a ver a qué hace referencia a este criterio la cobertura de pases tendrá que ser cuando se realizan soldaduras de reparación de espesor completo de espesor parcial de espesor parcial interno hay una nota a también cuando es una soldadura de respaldo también hay una nota a y también cuando son varias coberturas es decir cuando es una reparación de espesor completo espesor completo es el alcance una reparación externa parcial de espesor tendrá que aplicarse si para todo el espesor para el espesor parcial externo y también para el espesor parcial interno hay una nota a lo vamos a ver cuando la reparación es reparación de espesor parcial interno si aplica la reparación parcial interno está aquí ok pero cuando es una reparación de varios pases o una cobertura de pases implica pues todos los tipos de reparación es decir un procedimiento de reparación que cubre todos los pases implica una reparación de espesor total todo lo que está aquí sería la contemplación que le da y cuando es una soldadura de respaldo ok un back well también aplicará para todo el espesor también aplicará para espesores parciales externos la nota a sigue presente aplicará para reparaciones de espesores parciales internos soldadura de respaldo y todos los pases o pases de cobertura la nota a vemos que la nota a está presente en varias partes de la tabulación que implican varias varios tipos de reparación y la nota a lo que dice lo siguiente para la categoría 2 que son requisitos para tomar la dureza y la tenacidad la tabla 9 no es cierto que están en la tabla 9 esta opción no está permitida ok esta opción no está permitida ojo con ese dato de la nota a voy a mover aquí la nota para que lo puedan ubicar en una mejor manera ok estamos viendo algunas tabulaciones a capítulo 10.3 vamos a hacer un break volvemos dentro de unos 10 minutos para dar desarrollo a esta parte pero ahora también vamos a preguntar si van a aplicar un break de información en el 確認 Dana m quote en sí chico a